Muy buenas sin rupees de youtube, bienvenidos a otro vídeo de Warframe World y en esta ocasión os traigo las Axiomati, Axiomati Prime, que salieron relativamente no hace mucho, no hace años, o sea que no hace mucho y os traigo este arma más que nada porque ya os he dicho muchas veces que a mí por ejemplo me gusta el tema de los juegos de los shooters y tal, los rifles de asalto y estas cosas y en este caso no sería tanto rifle de asalto pero sí como una ametralladora no pero en forma de pistolas dobles y otra razón también de las que traigo porque yo en su momento las Axioleto yo lo flipé, yo con estas armas era con lo que mataba, me encantaban las Axioleto y qué pasa pues que las Axiomati en principio, bueno si en principio es una versión mejorada de cara que sí que ya vemos que tiene la Axioleto tiene un poquito más de daño base y demás, la recarga es un poco menor también, el multiplicador crítico es más bajo esto es que bueno tiene un poquito más de estado y algo más de daño pero es que la carencia es el doble sabes entonces en DPS pues qué queréis que os diga, teniendo el multiplicador que tiene, teniendo la probabilidad crítica que es lo que yo voy a utilizar y demás me interesa más la Axiomati, pero bueno la Axioleto más o menos sería montarla con configuración parecida a la Axiomati y fuera, lo único que aquí sí que me basaría más, es más mira os lo voy a enseñar por tal pero no sé si la tenía con estado no me imagino que si veis aquí la tenía en su momento todo con tenía bastante estado metido, la metía que encendía me imagino que va a amplificar un poco el daño pero vamos aquí me basaba en estado cuando le hice esto en su día que hace un montón de tiempo no la ha vuelto ni a tocar, lo que pasa es que bueno lo que digo muchas veces es el variar un poco el tipo de arma vale si vamos a un bicho muy muy fuerte y tenemos que matar con secundaria pues vamos a llevar un arma que mate rápido y eficaz pero si vamos a hacer pantallas anormales y tal pues eche el ir variando un poco sabe no tenemos que ir siempre ahí con lo top de lo top no vamos a ir a pantalla con bichos de nivel 2 con armas que utilizamos para matar bichos de nivel 300 entonces también podemos disfrutar un poquito del resto de armas que hay que para eso está vale y sin más ahora bueno la will ahora lo ganaré pero siempre estamos con el debate de es que la mete es corrosivo lo más eficaz es viral y calor y hombre si para si te vas a tras tres horas de supervivencia desde luego con críticos no vas a matar vas a matar con estado si vas a matar con cortante vas a necesitar un viral entonces sí vale y yo viral y calor coincido en que suele ser mejor que corrosivo siempre y cuando el viral también afecta al bicho pero ya lo explico muchas veces yo el corrosivo lo suelo llevar porque es un daño que sí o sí afecta a muchísimos bichos lo tienen ya sea en debilidad para afectar cuando tiene la armadura puesta o para afectar cuando no la tienen puesta sobre todo cuando la tienen puesta no más que nada pero bueno y por eso es vale está el corrosivo en la relación que son los daños más generales que suelen aparecer en las debilidades de los bichos ya sea en un lado o sea en otra por eso solo tener yo en mis buis pero si es posible pues sí que solo meter un viral y un calor para según que bichos vale en este caso es lo que le metió entonces a esto por ejemplo no va a ser lo que le más afecte porque esto ya sabéis con estas alturas sabéis que es corrosivo es uno de los daños que los destroza vivos pero por ejemplo para un nox vale que siempre si hacemos las pruebas ya veréis que no es lo mismo el daño que hacemos a estos que a un nox más que nada porque al nox el corrosivo se le atrae un poco más al pyro entonces al nox el viral por ejemplo sí que se lo come con patatas y bueno aquí pues ya vais viendo que es que mira la de estados que le entran y como siempre ya digo a estas alturas lo repito aunque no haría falta pero tengo no tengo ninguna arcana metido como veis tampoco tengo el gato ningún compañero destroza vale las asomates estas pues destrozar destrozan pero aún así aún así vale que está bien para ir alternando pero yo no considero las armas más 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 top pero bueno ya veis que todos disparos al cuerpo si ya nos podemos endeñar la cabeza pues mucho mejor ya sabéis que la cabeza siempre nice críticos más altos pero bueno es que ya os digo es que si algo siempre lo pido apuntando a la cabeza y luego me veis a mí jugando y dirás tío perdona la cabeza das uno de cada 20 disparos mi comentario mi respuesta será gracias por ser tan amables porque suele ser uno de cada 50 vale entonces sin más la configuración sólo tengo una metida vale aún así le metió dos formas para ir viendo el daño y demás pero ya veis que el estado pues si le metió estado pero no me baso demasiado en él sino en probabilidad crítica vale porque ya veis el multiplicador que tiene es que 6,3 es que es una burrada de multiplicador lo que pasa claro con el daño base pues el multiplicador al fin y al cabo pues luego si no tenemos un daño base alto luego aunque tengamos un multiplicador crítico alto esto va a vivir en función de esto entonces pero bueno teniendo la cadencia que tiene y demás está muy muy buenas vale y ahora el motivo de por qué aquí le he metido viral y calor vale yo una casión por ejemplo si no tengo riven metido a mí me interesa tener cadencia porque la casión es muy lenta entonces estaba ya lo explico a modo informativo del por qué también otro de los motivos porque yo meto corrosivo para meter un vida en un calor a estas alturas si no tenemos riven ya sabéis que son tres huecos de mods vale entonces yo muchas veces no me puedo emitir yo por ejemplo una casión yo tendría esta configuración aquí tendría corrosivo metido y aquí sí o sí le tengo que meter un cadencia vale porque la casión por ejemplo es muy lenta yo con la furiación que le tenga hecho entonces le tengo que meter un pistolero para aumentar la cadencia sí o sí este tiene ya 21 de cadencia con el torrente letal que le he metido entonces aquí me pudo permitir decir tengo una cadencia del averno entonces vale ya está no hay ningún mod más que me vaya a chetar demasiado el daño crítico a no ser que sea que fique algo o la probabilidad crítica entonces pues aquí sí me puedo permitir vale aquí me puedo permitir ese hueco está para decir le monto el virar y le monto el calor aún así insisto ahora ya veis que no tengo más configuraciones yo aquí tendría mi corrosivo y tendría mi radiación vale pero eso ya es porque a mí me gusta tenerlo así insisto a mí me gusta vale esto tomároslo como a modo informativo y ya está luego ajustarlo siempre no me cansa decirlo a vuestro modo de juego a lo que vais a matar a lo que tal y ya me dejo enrollar golpe de avispo golpe no sé golpe de avispo dicho bueno golpe de avispa 2 por 120 por ciento de daño difusión de cañón el clásico 120 de multidisparo rompe objetivos prime 110 de daño crítico gambito de pistola 187 de probabilidad crítica torrente letal para mí es que es un clásico en las secundarias sea lo que sea es raro que yo no tenga torrente de metal para mí es uno de los mejores mods que hay para secundarias que 60% de cadencia 60% de multidisparo y luego nada para armar el viral pestilencia toxina el 60-60 de toxina y congelación el 60-60 de frío vale con esto armamos el viral y luego para un poquito de daño extra y para quitar armadura pues carga encendiaría prime vale si no tenéis prime bueno a estas alturas ya sabéis que si no tiene la visión prime pues os tiene que confirmar con las conformar oye no sé qué pasa que me estoy olvidando no sé ni hablar para variar tampoco es que sea nada nuevo tienes que conformar con la visión normal pues rompo objetivo normal gambito de pistola normal y carga encendiaría pues la normal vale que el 90 de calor que estos cuatro siempre os aparecen a patadas vale es que esto yo no conozco a nadie que se lo haya tenido que acabar comprando esto aparece sí o sí los 60-60 es algo más complicado sobre todo el eléctrico que trotar el varo aunque creo que se puede conseguir en algún sabotaje creo que era en eris o no me acuerdo dónde pero juraría que al menos antes se podía conseguir y ya está a ver por ejemplo pues si queréis hacer un corrosivo ya digo yo si montaría el corrosivo pues seguramente acabaría metiéndolo a este el fuerza magnum y luego pues lo cogería lo haría corrosivo vale es que más cadencia aquí es que ya es absurdo es que 21 de cadencia es que es es que si como le metamos cadencia es que esto ya ya digo que roza lo absurdo en cuestión de es que 30 de cadencia tú es que va a ser disparar y que tiene este cargador 80 y va a durar dos segundos entonces sí por las risas está bien pero vamos axomate prime vale para mí una versión mejora de las axileto aunque las axileto bueno mis recuerdos me gustan más por la apariencia me gustan más y eso pero bueno sinceramente en dps creo que esas están mucho más rotas y sobre todo ya digo si vais a críticos así que para variar un arma que sinceramente aconsejo y que está chula vale como siempre espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego